Música Y hola que tal amigos y amigas de Youtube Bienvenidos a un nuevo capitulo de Assassin's Creed Origins Claro que si, vamos a una misión Tal cual este, principal Vamos a hablar con este cabrón Porque obviamente a lo mejor Esperemos que no nos hagan con la mamá de que Hay que ir a cierto lugar Buscando al cervecero Harjuf Harjuf Ah si Ay perdón Por favor No pronuncies en alto ese nombre Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo Por mi posición Muchos confían en mi El comercio languidece Los soldados se desbocan Y los impuestos de Ptolomeo Nos están asfixiando Sígueme Vayamos a algún sitio que tenga techo No se está bajando el micrófono No se está bajando verdad Que Así que me pareció Ver que se está bajando Vájole pues Vamos Rápido A ver Cuentan historias terribles sobre el escarabajo Imagino que Apolodoro te habrá informado Hablan de mutilaciones Desapariciones Y gente enterrada viva en el desierto Terrible destino Atrapado en la arena Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel El escarabajo Por la liberación De la Duat Hijo de perra Pero no son sino historias En Saiz hay auténticos villanos Pero el escarabajo De existir sería mejor no hablar de él Ok Ver los documentos De los coincidentes De Harajuf Oye me das uno Si lo gusta leer Si lo gusta leer Pueden pausar el video amigos Dale Ok Ya no lo voy a leer Igual Si quieren leerlo Un viajero Pues se despeguen de cuenta Que ha encontrado varios cadáveres Ok Creo que hay que leer más A ver ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Ok El año pasado Desaparecieron los hombres por la noche Eran conocidos con la genera Por ser poderosos partilleros de Cleopatra Sus familias estaban en Saiz Pero han huido Misiones disponibles Conflictos de intereses Está buscando a Servos El capitán de puertos Se rumorea que los mercaderes locales Están dando cobijo Vamos con esta Vamos por orden Y ya está Acepta todo Me van a partir el queso A ver Al último que preguntó por el escarabajo Lo apalearon hasta casi morir Y le cortaron la lengua ¿Quién era? El viejo Gupa Suegro del hombre más poderoso de la región Tajarca Ese chico Kawab Es su nieto Así es culero Estoy buscando a tu abuelo ¿Sabes dónde está? Con mi abuela Se fue por el campamento de pirros Debería haber vuelto ya A ver si lo encuentro por el camino Yo pensé que se iba a echar una A más 5 Y va a meter un gol Y le encuentro el escarabajo A Gupa Gupa ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Dime que no es difícil esta misión O sea Que nos van a partir el queso Blanco localizado Ok, ya vamos a entrar A territorio Enemigo En esas torres Yo creo que Deberar Quero Sería una mamada Que no hubiera Aunque Tuviera genial Pero sería una mamada Sonar restringido Pues no hay en esas torres Este es el nivel 16 Eso no lo va a poder matar Está 17 No seas mamón Bueno, eso wey Aquí no hay nadie más Nuestra actividad Neta ya no hay más Así como chinga Ahí veo dos Está nivel 16 Me lleva el huevo izquierdo No te muevas Guay, no me viene más o menos Mame El idiota se va a hacer daño Nada más uno Nada más uno Es sutilito Dice wey Creo ya me ha ido Mi compa Ir a revisar Tal vez todo esté bien Aquí ya recoge Todo solito Tengo que ir a sacarlo El chinga No voy a poder Contrar esos Esos cuatro No voy a poderlo Vale, vámonos Te sacaré de aquí No, 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 no Corre, corre, corre Sí, sí Y el camillo Venía de allá, ¿no? No mames Este güey le cortaron La lengua Y ese perro Pobre de su esposa Poco se venderá O muchos Tal vez se entienda No lo sé Si es que no No me iba a poner A repartir Madazos con esos güeyes Porque me van a partir La madre Seamos sinceros Y honestos Letopolis Letopolis Fijit So 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 Abuelo ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido Herido Y con sed Los soldados Le trataron mal Pero Se pondrá bien ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo Padre está lejos Allí en su obra Madre El abuelo está mal Lo confundieron Con un mendigo otra vez Padre ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo Espero que me ayude A cambio Protegeré a tu familia Es una invención Todos lo saben Por eso Ah, ese güey Le entiende a mudos Se ve que el escarabajo Está enviando soldados A Letopolis Dioses Ahí es donde está Mi marido La ciudad tragada Por el desierto El destino de padre Es reclamarla Pronto iremos con él ¿Verdad, madre? ¿Qué pelo? ¿Estás bien? Seguro que te ayuda Conoce a todo el mundo Si vas Dile que Me muero de ganas De verle Claro que lo haré Cabar Pero tú en tu chingada De la tarra fea Eric Dice sí Sí que Sí que mi buen Eric La carta del escarabajo Y en A ver Para que la lean igual Últimamente has estado Bastante silenciosa Espero que No te estés Retrayendo Retrayendo demasiado Te envío un poco De tu preciado Sílice Lo encontré bajo Letopolis No es mucho El desierto No entrega sus tesoros Con facilidad También he enviado Agentes a Giza Memphis Y Yamud Para atraer Hombres desesperados No te preocupes Son oradores De dulces palabras No los perros salvajes Que suelo emplear El escarabajo Sí te sigo pa Muchísimas No, muchísimas gracias Mi buen Eric Te amo Neta te amo Muchísimas gracias Y raro No salió la alerta O sí salió Porque no la escuché Ah, ¿sabes qué? Ah, estaba Está bajo el volumen Por eso no se escuchó Sí, creo que sí salió Mi buen Eric Discúlpame Mi hermano Ya Mira Un gato madre Espero que te Que te guste aquí El Así que El contenido Mi hermano Es urgente Tu amo Lo conozco ¿Qué pego con ese güey Se puso dora? Y yo a ti Streamer promedio Así es Carta de Otis ¿Quién chingado Les pone Otis A su hijo, güey? Ha de ser bien raro, ¿no? Oye, Otis Ven para acá Bueno, yo creo No vamos a juzgar Nombres No mames ¿Qué iba a hacer, güey? ¿Iba a hacer algo Oye, se me olvidó Ah, mira Distancia Este es nivel 11 Este Nivel 13 Por supuesto Montura Oh, tengo una Oh Me gusta Vamos a dejar Descansar tantito A nuestro buen pony Este es Arco Patrulla De The Surreal Ok Vale Misiones Vamos a otra Principal No mames Me van a meter El chawiscle, güey Vale Exhorme con herida Para trasformar Encontrar de una vez Al escarabajo Habla con Ok, vamos a hablar Con este güey Dudo que la pase, amigos Dudo Dudo mucho que la pase Ya se instaló Fall Guys Parece Este es este Secundaria Esta secundaria La vamos a hacer Fuera de cámaras O bueno En stream Más bien Punto de habilidad E inventario Ok Dale Habilidades Percepción De seno Sí, sí, sí Caliente Hasta dónde Terá Su pinche Chingada Amado Ok, amigos Ok, amigos Y Bueno A los de YouTube Yo creo que les voy a cortar Toda esta parte Voy a ir haciendo Todas estas atalayas Estas tres Porque en algún momento Nos vamos a ocupar Entra para acá Caballo Caballo No Albo Aún no sé Como funciona esto El de seguir camino O sea Va Al marcador Que yo puse Ok Aguántame tantito Porque voy a ir a cerrar La puerta En lo que llega Ah, bueno Ya vamos a llegar Llegamos a este Y pongo el siguiente punto Y ya Ya me voy a la burger Y no No va, güey Basta Basta la misión, güey No va como tal Aquí Bueno No importa Vamos a Sincronizar esta atalaya Y no te vas a poder subir Mamón No te vas a poder subir ¿Verdad? No Tengo que subirme por acá Ah, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? Por supuesto que lo tomo Vamos a ver Sincronizar Orale Está bien feo Aquí, no man No, lo que se sigue viendo Hermoso Son las pinches pirámides Las pinches pirámides Son una obra de arte Al chile Sincronización completada Viaja rápido Desbloqueado Mapa de punto actualizado Recepción de cielo Aumentada Ok, cabrón Vamos por el que sigue Acá Estos están más lejos Pero bueno Vente para acá Vente para acá Cabello en algo A ver si me alcanza rápido Voy a dejar que se vaya solito Y te regreso ¿Sale? Aguanteme tan lejos Apartaos, ahora Ay, cabrón Ay, qué pedo Aguante Oh Aguanta ¿Qué está pasando? Es para acá, idiota No, ya valimos Veracruz, amigos No mames Nada más me fui tantito No Próxima vez Pongo pausa No mames No les pasa a mi caballo Perro No No Una hermana Perro Ay, pinche pony Eres la pinche reata Me cae de madre Déjenme en paz Sin munición Me lleva El huevo izquierdo No Dejenme A mi pinche caballo Está matando a mi caballo Zigzag Zigzag Soy el rey del cielo Ay, cabrón Ay, cabrón Sal del conflicto ¿Qué crees que estoy haciendo, papi? ¿Qué crees que estoy fucking haciendo? Uh, ahí se veía algo Dale, ya, vete Ya, güey Ay, cabrón Eso Parten de su madre Eso, cabrón Pa' que Pa' que maman, güey No No, no, no Güey Güey No, no, no Ese ya lo Ya lo saqué, ¿verdad? Dime que ya lo saqué No mames Oye No Son dos No No, no Vete al huevo Vámonos Vámonos cabrón Ya Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No Súbete Súbete Pinche gatito de mierda Joder, tu pinche madre No me fui Ni dos, ni un minuto Creo que me fui Ahí va, ahí va el pinche gato de mierda Sale, su madre está ensangrentada Este cabrón, ok, vamos por acá Esta, bueno, estas son secundas La madre, güey No se le limpió la sangre por arte de magia De puro milagro Sobreviví, güey, de puro milagro En serio Las arenas ¿Qué? ¿Ahora quién? Ah, pinches gatos Eran gatos, ¿verdad? Ok, ya vamos a llegar ¿Qué quieres? Nueva ubicación Descubierta Letópolis Ya soy nivel 14 Pero a qué costo, güey Esta es misión Pero Sale, vamos a Sincronizar, amigos Y ya vamos con la misión principal A ver Si no me parten la madre Solo A ver Si no me parten la madre ¿Cómo es que se agarra de ahí, güey? ¿Lógica? No hay Ah, eso sí Ya se mamó, güey Pinche salto Más falso, güey Si intento hacer algo así Pues ya A valer, pito Ahí está A ver ¿Se ven las pirámides? No se ven, güey Bueno Ahí van Ahí se van a ver Se van a ver No se ve Ok 200 de XP No bad Ok Bájate, güey Con cuidado Porque luego se avienta Como imbécil Hijo de la Hijo de su pinche Me pensé que si se estaba Y se iba a aventar, güey Me hace bien cagado Templo de Odu Ahora vamos ahora con este güey Sí, no te preguntes Me busco a tu familia Me envía a tu esposa Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo Este no es lugar para conversar ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé No quieres besar, güey Pídeme un lugar Acabó Oh, no mames Sí Aquí nadie nos va a escuchar Tu hijo Se enorgullece de ti Te echa de menos Pronto estará aquí Sueño con que él y sus hijos Sigan mis mismos pasos El mundo está hecho de grandes sueños ¿Con qué sueñas tú, Valle? Con mujeres Yo no tengo tiempo para soñar He de hallar al escarabajo Se aprovecha de los débiles No es rival para mí Yo lo veo vivo, güey ¿No tenés al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro El mal del pobre Gupa me aflige Pensar que mi obra, que algo que hice Ha sido el responsable de eso Ruego el perdón de los dioses No me digas que hay que enfrentar No, no Tormenta de arena inminente No, mames, amigos Vamos a valer Veracruz Vamos a valer Veracruz, amigos Estamos cuatro niveles abajo Pudo de madera Y es mejor que lo que tenía Bueno Voy a hacer caso Bueno, el cetro sí se maneja mejor La habilidad es ahorita Pues no Y hoy te vas A ver qué tal nos va, amigos Realmente Dudo que nos vaya algo bien Pégate a mí No te dejes rodear por estos perros No dejaré que destruyáis El viento se eleva Y con él la haré Yo te voy a ayudar todo lo que pueda Pero la neta Salen en masa del vendaval La tormenta está dando alas a estos bandidos Ay, 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 ay no mames no mames no mames no mames no mames vamos a ver a la cruz esta voy a pegar a ese wey cuidado ya me mataron wey me mataron wey me mataron no mames jajaja la virgo nos quergó la chingada virgacho ese rumor es la voz de la resetio no tengo ni flechas ah si tengo bueno ahorita vemos no te dejes rodear por estos perros no dejaré que destruyáis mi gran obra por aquí hay que expulsar a estos neger el mundo se levanta ay cabrón aguanta ay perro no mames me dan dos golpes a los dos a los dos nos partieron la no wey tengo que levelear un chingo wey están muy perros wey pero bien desgraciados estos hijos de su chingada madre wey los perros los perros del desierto la usan como llamada a las armas esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje pegate a mi no te dejes rodear por estos perros no dejaré que destruyáis mi gran obra por aquí por aquí ay no mames la tormenta está dando alas a estos bandidos no mames wey hijo de perra wey eso es ser un hijo de perra ese es el peor capítulo wey la neta creo que ni vamos a avanzar nada nada vamos a avanzarnos un tramito y ya wey no wey como me salgo de la misión ese rumor es la voz de la resenio los perros del desierto como puedo salir de la misión wey este abandonar esta muy desgraciada si no es que esta no 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 voy a poder wey es que hay que enfrentarlo wey voy a tener que hacer misiones secundarias de a huevo wey y es que sigo sin saber como conseguir materiales para levelearme ah no eso también me erra wey no se no se no se a ver estos son principales ninguna voy a poder hacer ahorita esta si wey vamos a ir por partes hablo con el meca ok vamos por esta si wey es que me va a llevar la pitufi chingada seamos realistas y seamos sinceros la verdad me va a llevar la pitufi chingada voy a levelear y este y ya en el otro capitulo pues le damos amigos es que si no ahorita le voy a dar vamos a darle esta misión secundaria para que ustedes igual digan la mano porque si voy a entrar al tal cervos y ver que sabe sobre ese fetu a ver si tiene relación con el escarabajo voy a preguntar a los mercaderes quizá algunos sean amigos suyos ah ok no quieres unos dátiles los mejores del lugar son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería estoy mirando conoces a un hombre llamado cervos cervos el capitán del puerto murió va bien el negocio no me puedo quejar andas buscando algo a cervos el capitán del puerto sabes donde encontrarlo que buscas a quien por qué no lo conozco dicen que ha muerto por qué me preguntas por él era un buen hombre sospechoso no lo crees con que lo conoces que no solo es lo que he oído déjame en paz alguno cuadra amigos a ver esta buenos días necesitas los servicios de un herrero andas buscando algo en especial al capitán del puerto cervos se puede hacer algo no preguntes por él los guardias lo mataron pero yo pienso coger mis cosas e irme a letópolis el maestro tajarca está construyendo un sitio estoy mirando conoces a un hombre llamado cervos el capitán del puerto ah por qué preguntas por él porque me gusta desaparecido está escondido tal vez muerto qué haría si sefetu pusiera precio a tu cabeza ah entiendo no trabajo para sefetu yo no sé nada sobre esto no pienso correr riesgos no tengo nada que decir la mejor herrería de saiz 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 pareces un tipo fornido ¿quieres mejorar tu armadura? noche larga pues sí lo siento voy a cervos pero voy a voltear a los huevos ahora mismo estoy buscando a cervos es profundidad en el videojuego claro cervos se ha ido ¿se ha ido? sí se fue a letópolis atraído por la promesa de una nueva vida con que no ha muerto ¿muerto? ¿de dónde has sacado esa idea? ¿sabes algo más sobre cervos? perdón ¿me repite su nombre? se ha alargado la noche todas se alargan últimamente ya veo perdón no te puedo ayudar ok uno vida mía dos me voy a poner acá arribita wey y nos vamos a seguir a los perros le convenceré de que me acepte como esclavo a cambio no 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 eso está bien mamón wey a mí como me mama eso wey no 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 Me dan unas ganas de pegarle a la gente, güey Estoy enfermo, o sea Me parece que vive en la casa de Tajarca Son tres hijos de chingada madre Hay que concentrarlo Lo tendrán secuestrado, güey Es una opción Es una opción muy grande Yo prefiero que sea mejor sigilo que combate Mucho Es aquí, güey Es aquí donde lo han de tener ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy harto De esconderme Hay un forastero preguntando por ti en el mercado ¿Qué? ¿Quién es? ¿Uno de los chuchos de ese fetu? No lo sé, pero me extrañaría A ver Vamos a ver ¿Qué pedo? No somos guerreros Adelante, puedes cortarme la cabeza Eso basta No soy un hombre de ese fetu Estoy buscando a Cervos En nombre de Harjuf Bien Yo soy Cervos Capitán del puerto de Saís Obligado a esconderme en mis muelles ¿Por qué te buscas ese fetu? A ver Platícanos Cuéntanos Está asfixiando a todo el pueblo Nos ahoga a impuestos Quemó la granja de mi primo Es verdad Yo hacía lo que podía Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías Sefetu no cobrará impuestos Sobre algo que no ve Y al final te descubrió Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa Pero los registros están en mi faluca Si aún no han encontrado mi barco No tardarán Veré que puedo hacer Si Te comprometes a todo cabrón Ya deja esa madre Te vas a lastimar Mi faluca está en los muelles de Saís Preferiría recuperarla de una pieza Pero Si tienes que destruirla Ten cuidado Los hombres de ese fetu Vigilan el puerto Ok Pues bueno amigos Hasta acabamos de dejar este capítulo De Assassin's Creed Origins Lamentablemente pues no pudimos avanzar mucho En la historia principal Pero pues aún así Voy a intentar adelantar Lo más que yo pueda ¿Sale? Para Lebelear Y ver que onda Pero bueno Por mi parte esto ha sido todo Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Que están en la parte de la descripción Y vamos a estar Haciendo O bueno Jugando otros jueguitos Que puedes seguir checando Ahí Este En las listas de reproducción ¿Sale? Pero bueno Cuídense mucho Nos vemos en un próximo videito Yo soy Sorda Yo soy Sorda Para todos ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video